Un marcado de moda Bien Mauricio acabamos de ver La cifra De este primer campeonato de fútbol infantil Que organizó la municipalidad A través del área de deporte Si bueno, acá como comentábamos Con la profe la verdad que Ha sido un torneo bastante importante Con respecto a la organización La parte deportiva La parte de recaudación también porque Hemos tenido un saldo positivo Hemos recaudado un dinero importante En lo cual hemos pagado los premios Hemos pagado el arbitral Hemos pagado la bebida que me utilizó Para vender el buffet también Y bueno, nos ha quedado un saldo positivo De 21.360 pesos Que se va a ser destinado Al predio de la mielera Hemos mostrado en imágenes Que ha sido depositado en renta esa plata La verdad que muy contentos por eso Tratar de seguir avanzando con cada evento Que realicemos junto a la profe Y bueno, invitarlos Para el día viernes que se empieza el fútbol infantil El fútbol infantil, perdón El fútbol femenino Municipal En los cuales va a empezar a las 4 de la tarde Pero por única vez va a ser el viernes Y después todos los fines de semana Se va a desarrollar el día sábado ¿Sí? ¿A partir de qué hora? A partir de aproximadamente No está definido si va a ser entre las 17 y las 18 horas Porque estamos viendo el tema de la iluminación En caso que tengamos la iluminación Va a empezar un poquito más tarde ¿Sí? Así que estamos trabajando en eso Junto a la profe También Quería comentarles Que la semana que viene Vienen los tigres Que es la selección Argentina de fútbol De paralítico cerebral Que van a estar visitando la ciudad de San Pedro Y van a estar 4 días acá Así que bueno Contentos por eso Porque van a dar una capacitación También de lo que es la patología En este deporte Para los profes O para el público en general Que quiera sumarse Y aprender un poco más De esta patología Así que bueno Van a estar 4 días acá Lo vamos a hospedar Y bueno Van a hacer una preparación Porque se están preparando Para el río En el 2016 ¿No? Ajá Bien La cifra esta Que logró El superávit ¿Esto ya Han determinado En qué va a ser utilizado Específicamente O todavía no? Sí Específicamente no Va a estar destinado a la mielera Sí Es el objetivo Sí Seguramente capaz Que se va a comprar Motos guadañas O algún otro elemento Para trabajar ¿No? Porque se necesitan Muchos elementos Para trabajar No tan solo En mano de obra Así que bueno Ahora se va a hacer Un presupuesto De que es lo que se necesita Y bueno Con esa plata Se va a comprar Sabemos que una moto guadaña Sale caro también Así que No es tampoco Tanto dinero ¿No? Pero bueno Muy contentos Porque La gestión que hicimos Para realizar el torneo Ha sido positiva Y nos ha quedado Un saldo positivo Que lo vamos a usar ¿No? Para que el predio Está cada vez mejor Y no tan solo Se lo puede usar En el fútbol Sino en el fútbol Femenino también En el rugby En el hockey Toda la disciplina Y que utilizan Y ha quedado la puerta abierta Para las instituciones Que han venido O sea Ellos Sin duda Que harán un buen comentario ¿No? De cómo fue la organización Y eso es un crédito Para San Pedro Si ustedes se ponen a ver El tema de los premios Hemos entregado Hemos entregado 30 pelotas Devaluado en casi 400 pesos ¿Sí? En la cual esos premios Le sirven a la escuelita Porque se lo usan Para trabajar día a día En la escuelita El trofeo también es importante Pero no le sirve demasiado ¿No? Porque el trofeo No lo pueden utilizar En la escuelita Es un premio ¿Sí? Por el esfuerzo Pero El tema de las pelotas Eso es muy importante Porque ellos lo pueden utilizar En la escuelita Muchas gracias No, no sé